Llegó ya aquí al estudio de Transformarte Iván Carbona, CEO de Cien Ladrillos. Y hoy vamos a platicar con él de tipos de inversión. Iván, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Loreta. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Cuéntame, ¿cómo está esto de los tipos de inversión? Claro, a ver, cuando hablamos de la inversión, siempre nos estamos enfocando en cómo una persona va a invertir, a destinar sus recursos, ahorros, en algún instrumento que le genera algún rendimiento. Entonces, esto hace que sea muy importante que nosotros comprendamos cuáles son los tipos de inversión. Vamos a ver varias categorías. Una, muy común, Loreta, es el préstamo, cuando prestamos el dinero. Y claro, uno podría decir, bueno, pero es un préstamo. ¿Por qué eso es una inversión? Bueno, es una inversión porque te va a pagar intereses. Entonces, la intención que tenemos cuando prestamos el dinero es que nos paguen intereses con el paso del tiempo. Y alrededor de todo esto, que son los préstamos o las obligaciones, pues hay muchísimos tipos de préstamos, como por ejemplo, prestarle al gobierno, prestarle a una empresa, préstamos entre personas, y ahí ya te genera algún rendimiento vía el interés. Luego tenemos también, Loreta, la inversión, por ejemplo, en empresas. Que tú dices, oye, pues en un negocio en particular, estas inversiones son inversiones de capital, cuando entre dos o varias personas se asocian. Ahora bien, tú podrías invertir en un negocio donde tú vas a poner el capital y asociarte con alguien para poner la empresa, o también podrías invertir, por ejemplo, en empresas públicas. Estas son las famosas acciones de bolsa. Y hoy por hoy ya está disponible a través de la tecnología, Loreta, poder invertir en empresas mexicanas o extranjeras y tener acciones. ¿Qué esperas ganar en una inversión en una empresa? Bueno, pues que a esta empresa le vaya bien, que tenga utilidades y que te pague dividendos. La otra inversión, Loreta, es en bienes raíces, por ejemplo. Que invertimos en bienes raíces en un activo, en una, piensa en un local comercial, una bodega, un departamento, que va a tener un inquilino que paga renta. Y entonces el rendimiento de un activo inmobiliario es la renta y también la plusvalía que el activo va generando con el paso del tiempo. Después de estas tres, Loreta, que son deuda, acciones o capital y bienes raíces, hay múltiples inversiones, como por ejemplo inversiones en arte, donde tú estás esperando que la obra artística incremente su valor. Hay criptomonedas, por ejemplo, que está de moda, los activos virtuales, que también son un tipo de inversión. Se puede invertir en metales, por ejemplo, en oro, en plata, etc. Y esto siempre se recomienda mucha moderación, que el porcentaje de tu portafolio de inversión, Loreta, sea un porcentaje menor para que el resto esté en activos un poco más estables y seguros. Ok. O sea, lo que tú me recomendarías, digamos, como experto en finanzas y en inversiones, es que yo diversifique, que no ponga todos los huevos en la misma canasta. Correcto. ¿Sí? Sí, 100%, Loreta. Yo creo que este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque todas las inversiones conllevan algún riesgo. A veces nos queremos enfocar solamente en los rendimientos, ¿no? Y decimos, ¡guau! Esta inversión me va a dar a ganar muchísimo. Bueno, hay que cuidar cuál es el riesgo que está asociado a eso. Por ejemplo, en un préstamo, pues que no te paguen. En una empresa, pues que a la empresa no le vaya bien. En un activo inmobiliario, pues que no esté rentado. En una obra artística, pues que no se aprecie. Entonces, por eso, el principio que comentas, Loreta, es importantísimo. Diversificar y ir ubicando los recursos en los distintos instrumentos para que tú puedas generar un rendimiento ponderado, generalizado, asumiendo los riesgos de todas las inversiones. Que una proteja a las otras y así tener un portafolio que, sobre todo, sea permanente en el largo plazo. No queremos hacernos ricos de la noche a la mañana, queremos invertir nuestro dinero en instrumentos seguros que me dan rendimientos en el largo plazo. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es consultar a alguien experto. Claro. Que le sepa y que nos pueda decir qué porcentaje de la inversión nos recomienda meter a lo mejor en deuda o en alguna sociedad o en los bienes raíces, etcétera. Poder diversificar, pero asesorados. ¿Y quién mejor que contigo mismo? Encantado, Loreta. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con nosotros. Si ustedes en casa, si les quedaron dudas, por favor, comuníquense con Iván Carmona. Ya saben que siempre consultar a un experto será nuestra mayor y mejor opción. No se muevan de sus asientos porque estamos aquí en Transformarte. Regresamos. ¡Gracias!